Hola, Dios les bendiga, les habla Tina, ¿verdad? Como les dije hoy en la mañana, en la primera parte de la receta, de la grabación, que iba a estar pronto con ustedes en la segunda parte, pues, de la comida, de la grabación. Dios los bendiga, esta es la continuación, ¿verdad? Entonces, les quiero leer un verso de la Biblia. Palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula El Afán y la Ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ella. Le quiero decir que este texto está, ¿verdad? Se me olvidó, en el capítulo 6, versículos 25 y 26. Mire cómo dice la palabra, no nos afanéis por el día, por el día, vamos a suponer, de mañana, ¿verdad? Porque el día de hoy ya tenemos lo que vamos a tener, y el día de mañana, pues, ya Dios tiene su propio afán, y al otro día su propio afán. Así que no nos preocupemos por eso y vamos a servirle al Señor, que Él es bueno. Y Dios me lo continúe bendiciendo. Vamos a seguir aquí en la continuación de la receta. Como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Yo, como estoy grabando y cocinando a la misma vez, se me hace un poquito, déjeme ver cómo lo puedo poner. ¿Lo ve? Esa es la... Esa es la carne ya terminada, guisada. Le puse una pizca también de limón y le puse zanahoria, que no se lo había dicho antes. Y estas son las bollitas de guineo. Las bollitas de guineo. También yo les quiero decir que cuando usted vea, déjeme poner el teléfono aquí. Cuando usted vea que la carne queda un poquito como, como un poquito agria o dulce, usted lo que tiene que hacer es ponerle una pizquita de azúcar. Porque el azúcar le mata el sabor al agrio o a la mucha salsa que se le ponga. Pero una pizquita de azúcar. Una, mire, una pizquita. Y lo remueve y ya, y ya está. Así que ustedes la vieron en la mañana, ¿verdad? Que yo le estaba explicando de las bollitas de guineo y de todas, para los que no, ¿verdad? No lo han visto, tienen que, si el guineo le queda demasiado, demasiado de blandito, coja un poquito de harina de pan y se la pone poco a poco y la va amasando y la deja como 10 o 15 minutos con la harina de pan para que después usted pueda hacer las bollitas. Porque si se le pone muy blandita, se le va a mogollar. No tape. Cuando ustedes pongan bollitas de plátano o bollitas de guineo, esperen que las bollitas ya estén cocinadas para poder tapar el caldero. Porque si no, se les va a poner demasiado blandita y después no son bollitas, son después una carne ahí que no, no se ve bien. Entonces, por aquí tengo el arroz blanco. El arroz blanco, ¿verdad? Míralo por aquí. El arroz blanco. El arroz blanco, porque usted lo puede, lo puede comer con arroz con salchicha o arroz guisado con abichuelo o arroz guisado con bacalao, con arroz blanco, como que pega un poquito mejor. Pero eso es a discreción suya. Y tiene que ponerle también un poquito de limón. A toda la carne se le pone limón. De eso saben ustedes. Entonces, con el pedacito de limón, ¿verdad? Lo pone aquí en este sistema que yo tengo, ¿verdad? De sacar el jugo de limón. Lo baja y por ahí sale el jugo. ¿Lo ve? Bien fácil. Pues ya la comida está, ¿verdad? Terminada. Terminada. Espero que le haya, le haya gustado, ¿verdad? Y me dan like si pueden, si lo desean. Me escriben algún comentario, como ustedes se sienten, se sientan mejor. Entonces, aquí le voy a mostrar la comida ya servida. Déjenme ver. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Entonces, de verdad que a veces no puedo las dos cosas a la vez, pero ustedes entienden y ustedes saben. Por aquí, la ensaladita de maíz. ¿Lo ven? Y miren la comida aquí. Espero que les guste, ¿verdad? Que les guste. Entonces, los voy a dejar, ¿verdad? Nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios me los bendiga. Que Dios los proteja. No se olviden de seguir usando la mascarilla, señores. La mascarilla o la máscara, como ustedes quieran llamar. Lavarse mucho las manos, aunque se le peleen, pero láveten las manos y mantengan la distancia del uno, uno del otro. Porque así, vamos a cuidarlos a todos y nos cuidamos nosotros también. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Que Dios me los bendiga a todos. Bye.